Jueves 17 de noviembre de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Comencemos con nuestros principales titulares. Cerca de 7 millones de ciudadanos votarán en la segunda elección regional. Miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones asistirán a debates por segunda vuelta regional. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales lleva información electoral al Distrito Amazonense de Bongará. Ya todo va quedando listo para el 4 de diciembre. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, a través de su oficina descentralizada en Bongará, Amazonas, reunió a pobladores para informar sobre el correcto procedimiento para ejercer el derecho al sufragio. Es importante que la OMP instruya a los actores electorales que participan del proceso, entre ellos el ciudadano, para que pueda ejercer de manera libre su derecho al voto. Recuerden que en Amazonas son un total de 319.338 votantes que deberán ir a las urnas para elegir a su gobernador o vicegobernador. No, señores, eso no es. Es acá en la lista de electores que ahí tienen que firmar y huellar donde los corresponde. Si quizás por error ustedes no se dieron cuenta, en otro elector ubicaron su nombre y su DNI, inmediatamente hay un grupo de observaciones donde se puede subsanar. Y como vimos, también estuvieron presentes autoridades de la localidad. A propósito de los debates de la segunda vuelta que se dan en las nueve regiones de nuestro país, a partir de hoy, los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones confirmaron su presencia en diferentes regiones. Hoy comenzaron los debates de segunda vuelta regional en nueve departamentos del país hasta el 24 de noviembre. A raíz de estos encuentros organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del Pleno de esta institución electoral asistirán a estos eventos que se darán en dichas regiones. Así, la nueva integrante del Pleno, Delia Espinosa, estuvo presente en el debate de Moquegua que se dio desde las 4 de la tarde. Del mismo modo, estuvo el magistrado Jovian Sanzines en el debate de Lima Provincias y desde las 7 de la noche, el miembro Willy Ramírez estará en el debate de Amazonas. Los debates, cabe precisar, continuarán el viernes 18 en Cusco y Lambayeque, el sábado en Cajamarca, Piura y Callao y el jueves 24 en Pásco. El formato de los debates tendrá cuatro bloques que, en conjunto, durará 23 minutos por candidato y permitirá también un mensaje final de dos minutos por cada aspirante. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de una publicación en redes sociales, indica cuál es la cantidad de ciudadanos que acudirán a votar el próximo 4 de diciembre. Se trata de un total de 6.892.979 ciudadanos que se encuentran habilitados para concurrir a las ánforas y elegir a sus respectivos gobernadores y vicegobernadores en esta segunda vuelta regional. Pero tenemos el detalle en el siguiente tuit de cada una de las regiones. Se trata precisamente de Piura, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Callao, Lima, Provincias, Amazonas, Pasco y Mouquegua. Suman aproximadamente 7 millones de ciudadanos habilitados para votar. Esta es la información que nos proporcionan desde el Jurado Nacional de Elecciones. Bien, vamos con más información porque esto es muy relevante para compartir con ustedes. Se trata del perfil número 10. Indica que desde las elecciones regionales y municipales del 2006 se ha visto un incremento sostenido del ausentismo electoral. El perfil electoral del Jurado Nacional de Elecciones muestra que la cifra de ausentismo en los últimos cinco procesos de elecciones regionales y municipales aumentó. Pasamos de un ausentismo del 12.9% en el 2006 a una cifra que alcanza el 23.3% en el actual proceso electoral. Según el perfil número 10, el ausentismo se incrementó de manera sostenida en los últimos 16 años. En el caso específico de Lima Metropolitana, el ausentismo del 2006 fue del 12.6%, mientras que el de este año alcanzó el 22.7%, cifra similar al promedio nacional. En las votaciones del pasado 2 de octubre, las regiones que mostraron un índice de ausentismo del 23.8% al 33.5% pertenecen al centro y oriente peruano. En tanto, los índices en las regiones costeras oscilan entre el 19% y el 23.7%, mientras que en Tacna, Puno e Ica, la cifra es la más baja. Está en un rango del 16.3% al 18.9%. Si usted desea más información sobre los perfiles electorales que realiza la Dirección Nacional de Educación y Información Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, puede ingresar a la web VotoInformado. Allí podrá descargar esta y otras informaciones respecto al actual proceso democrático. Y por otro lado, el Tribunal de Honor del Pacto Ético-Electoral del Jurado Nacional de Elecciones exhorta a los candidatos y candidatas a participar de los debates electorales de segunda vuelta regional. El Tribunal de Honor del Pacto Ético-Electoral instó a los candidatos a la segunda elección regional del 4 de diciembre a participar en los debates descentralizados organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. El llamado se realizó para que las organizaciones políticas que participan en la segunda vuelta electoral, específicamente para que cumplan los compromisos 17, 18 y 19 del Pacto Ético, El objetivo, exponer sus propuestas y viabilidad durante el proceso electoral, de acuerdo al cargo al que se está postulando, presentando sus propuestas de forma clara, precisa y accesible a la ciudadanía. Es importante mencionar que los debates previstos por el JNE se realizarán el 17, 18, 19 y 24 de noviembre, según informó la Directora Nacional de Educación y Información Cívica Ciudadana, Milagro Suito. El desarrollo de los debates y el intercambio de ideas es importante para participar en el marco del respeto a los candidatos, candidatas y organizaciones políticas, así como a la ciudadanía. Y como parte del financiamiento público indirecto que se le brinda por parte del Estado a las organizaciones políticas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la franja electoral será del 25 de noviembre al 1 de diciembre. La franja electoral de la segunda elección regional 2022 se emitirá del 25 de noviembre al 1 de diciembre de este año y se transmitirá en radio desde las 7 horas a las 9 de la mañana y en canales de televisión desde las 8 hasta las 10 de la noche, según la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Para este efecto, la norma estableció que los personeros legales de las organizaciones políticas deberán acreditar a un representante y su respectivo suplente, siendo estos los únicos facultados para entregar y autorizar la difusión de las grabaciones en las estaciones de radio y televisión de sus respectivas circunscripciones. La fecha máxima para que las organizaciones políticas que participen en la segunda elección regional presenten sus grabaciones para radio y televisión, conteniendo sus respectivas propuestas y o planes de gobierno regional, ha sido hasta el 14 de noviembre de 2022. Asimismo, la norma establece que en las grabaciones se deberá asegurar que la exposición de sus respectivos candidatos reciba igual trato y protagonismo, debiendo elaborarse bajo los criterios de igualdad, paridad y no discriminación, tomando en cuenta las prohibiciones establecidas en el artículo 49 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Como se conoce el Plan de Medio de la OMP, cuenta con un financiamiento de 4.346.503 soles. Y con motivo de la segunda vuelta regional, se recuerda que el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza cada una de las etapas de este proceso electoral. A propósito de la segunda vuelta electoral que se dará en nueve regiones del país, el Jurado Nacional de Elecciones cumple su función de fiscalización desde que se dio la convocatoria a esta jornada electoral hasta que termine dicho proceso. Así lo precisó el representante de la Dirección de Fiscalización del JNE, Miguel de la Cruz. El personal de fiscalización, desde la convocatoria a elecciones de segunda elección regional hasta la culminación del proceso electoral, es decir, posterior al día de la elección, se fiscaliza todas las etapas del proceso. Por ejemplo, en Organización del Proceso, ahora la Oficina Nacional de Procesos Electorales está imprimiendo la cédula de sufragio para esta segunda elección de las nueve regiones. Además, también está imprimiendo el material electoral que deben usar los miembros de mesa el día 4 de diciembre, que consiste en el acta padrón. En este sentido, de la Cruz precisó también que los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones estarán presentes para cubrir el 100% de los locales de votación y recordó a la ciudadanía las restricciones que deben cumplirse en este contexto electoral. A partir del día jueves, anterior al día domingo 4, están prohibidas las manifestaciones públicas de carácter político. Las organizaciones políticas y los representantes de las organizaciones políticas y los candidatos participantes pueden organizar los famosos cierres de mítines o cierres de campaña hasta el día jueves a las 11.59. A las 00 horas del día sábado 3 de diciembre, en estas nuevas regiones, está prohibida la difusión de propaganda electoral. Asimismo, a partir de las 8 del mismo día sábado 3, entra en vigor la restricción de expendio de vías alcohólicas, más conocida como ley seca. Esas son las principales restricciones. Cabe precisar, por último, que los comicios del 4 de diciembre se realizarán en Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco y Lambayeque. Asimismo, en Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura, para definir a sus respectivos gobernadores y vicegobernadores. Y por su parte, la directora nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana del JNE, Milagro Suito, manifestó que en los debates participarán los integrantes a la candidatura de gobernador y vicegobernador. La ciudadanía se preguntará, ¿cuál es la estructura de este debate? Bueno, la estructura se ha definido también de manera conjunta con las organizaciones políticas. En estos días, los coordinadores de acciones educativas han estado llevando a cabo estas reuniones con las organizaciones políticas que participan en la segunda elección. Y bueno, la estructura consta de cuatro bloques. El primer bloque está orientado a que los candidatos, y aquí también hay que comentarlo, van a participar también las vicegobernadoras. Recuerden que hay candidatas que están participando, y lo que se ha incluido como novedad en esta propuesta de segunda elección es que también puedan participar la fórmula, en los debates regionales. De modo que van a tener que contestar en este primer segmento cuáles son las prioridades en los primeros 100 días de resultar ser elegidos en estas circunstancias. Luego, el segundo bloque está definido para que los candidatos puedan responder las preguntas ciudadanas. Ya se lanzó hace unos días esta campaña para que los ciudadanos puedan formular la pregunta. Entiendo que ha habido una participación activa. Sí, sí, hemos tenido varias preguntas en estas regiones, y IDEA, Transparencia, el CIES han hecho esta selección de las preguntas, de modo que ya están las preguntas también ya definidas, y vamos a tener a los ciudadanos y ciudadanas en el debate ya que empiezan a partir del día de mañana. Y luego el tercer bloque es ya las preguntas y respuestas entre los candidatos, esta metodología del bonzón, y vamos a escuchar también un poco a ver cuáles son las prioridades que están planteando. Esa parte es interesante, ¿no? La interacción que puede haber entre los candidatos, porque son las preguntas y respuestas que se puedan generar. Así es, y bueno, y poder un poco saber qué es lo que están proponiendo, y a ver, puedan comparar un poco las propuestas que cada organización política está planteando para la región. Y luego el bloque final, que es el tema libre, digamos, pueden introducir algún mensaje, o alguna idea que quieran ellos, digamos, establecer, priorizar como mensaje final. Por otro lado, les contamos que la OMP realizó una encuesta a los miembros de Mesa de las elecciones regionales y municipales 2022, y se halló que el 87% de ellos expresaron su satisfacción de estas últimas elecciones. Los detalles en la nota de nuestro compañero Jairo en Córdoba. La Oficina Nacional de Procesos Electorales recibió más de 14.100 respuestas de los miembros de Mesa, producto de una encuesta que realizó el organismo comicial entre el 5 y el 21 de octubre pasado. Entre los resultados destacan que más del 87% de los encuestados indicaron estar satisfechos o muy satisfechos con la organización de la jornada electoral del 2 de octubre. Asimismo, la encuesta reflejó que cerca del 90% estuvieron de acuerdo con la premisa «Me gustó ser miembro de Mesa». En tanto, el 74% de los participantes sostuvieron que volverían a participar en la jornada electoral si fueran nuevamente electos por la OMP. De otro lado, el 43% de los consultados mencionaron que el principal inconveniente durante el sufragio fue el escaso tiempo para almorzar. Es importante mencionar que durante las elecciones de segunda vuelta regional del 4 de diciembre, aquellos ciudadanos que fueron seleccionados como miembros de Mesa el pasado 2 de octubre volverán a participar ejerciendo las mismas labores y funciones. El presidente del Consejo de Ministros se presentó ante el Congreso de la República y solicitó la cuestión de confianza. El premier Aníbal Torres presentó ante el Congreso de la República una cuestión de confianza para derogar una ley que limita la participación ciudadana para convocar al referéndum vía recolección de firmas. Con este mecanismo, el Ejecutivo busca reafirmar el referéndum como derecho fundamental de los ciudadanos para intervenir en la vida política del país en iniciativas como, por ejemplo, una asamblea constituyente. El proyecto de ley presentado por Torres busca así contrarrestar la norma que limita este proceso para el referéndum y que fue aprobada por el congresista Hernando Guerra García en la legislatura pasada. En adelante denominaré proyecto de ley que restablece la participación política del pueblo llamada también ley anti-referéndum respecto de la cual planteo cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros tal como consta en el acta de sesión del Consejo que también presentaré aquí fundamentando la misma dentro de los alcances Según el proyecto de ley que lleva las firmas de Aníbal Torres y el presidente Pedro Castillo la norma aprobada previamente restringe el derecho de referéndum y la propuesta está enmarcada en la Política General de Gobierno 2021-2026 Es momento de nuestro bloque de noticias internacionales El partido republicano controlará la Cámara de Representantes en los Estados Unidos El futuro de la administración de Joe Biden en Estados Unidos queda dividido en dos bloques luego de que el partido republicano ganara recientemente la mayoría de asientos en la Cámara de Representantes uno de los dos órganos de control de gobierno en el legislativo de este país Así, a más de una semana después de celebradas las elecciones de medio término en este país el 8 de noviembre los republicanos lograron obtener 218 de los 435 escaños de la Cámara Baja según proyecciones en canales de televisión Con ello, este bloque recuperó el control de dicha Cámara y que había perdido desde el 2018 durante el gobierno de Donald Trump Al conocer la noticia, uno de los líderes republicanos Kevin McCarthy anunció en Twitter además que prepararán su agenda contra Joe Biden quien conserva su control en el Senado a través del Partido Demócrata Es momento de la entrevista Hoy hablaremos sobre la tercera reelección de Xi Jinping en China Cuáles son las implicancias políticas y cómo observa la comunidad internacional Hoy nos encontramos con el analista y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Ignacio de Loyola Se trata de Jorge Antonio Chávez Señor Chávez, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias Un gusto tenerlo ¿Cómo está? Muy bueno Señor Chávez, por favor coméntenos cómo es que logra Xi Jinping obtener esta tercera reelección ¿Cómo es que funciona la elección para la presidencia en ese país? Bueno, lo que hay que decir es que esto se ha dado en el marco del XX Congreso del Partido Comunista El Congreso del Partido Comunista es la instancia de poder máxima del Partido Comunista Chino que es la instancia gobernante del país entonces es una reunión de más de dos mil trescientos delegados del partido de todas las provincias que se reúnen cada cinco años eligen a la cúpula del partido al comité central eligen posteriormente al buro político y el buro político elige al comité permanente del buro político y evidentemente este comité permanente también elige al secretario general del partido y presidente de la Comisión Militar Central que es Xi Jinping entonces todavía no se ha dado una tercera reelección de Xi Jinping como presidente de la República Popular China eso va a suceder todavía en marzo durante la sesión de la Asamblea Nacional Popular Bien, perfecto Ahora, ¿cuáles serían los peligros de ejercer un poder casi absoluto en un país tan importante del mundo? Bueno, más que peligro creo que lo que hay es una se ha asentuado definitivamente una dinámica de centralización de poder en torno a Xi Jinping los integrantes del comité permanente del buro político que son esta instancia de siete personas que básicamente son los que tienen la voz mandante en el país todos tienen vinculación con Xi Jinping no hay representantes ni de la Liga de la Juventud Comunista ni del Clan de Shanghái que son otras dos facciones importantes que han compartido el poder del partido en las últimas décadas o se avizora un sucesor todos los miembros de esta instancia son mayores de 60 años hay una serie de reglas, digamos, no escritas que fueron dejadas de lado en este Congreso como la costumbre, por ejemplo, de hacer que los mayores de 68 años se retiren y los menores de dicha edad puedan seguir en el liderazgo o que quien tenga, por ejemplo, el puesto número 2 del partido y asuma posteriormente el cargo de premier tenga experiencia ejecutiva en un cargo ministerial a nivel nacional en este proceso de elección, pues evidentemente los criterios de lealtad a Xi Jinping el criterio ideológico han sido puestos encima de otros criterios meritocráticos que habían primado y de compartición de poder que habían sido los que habían regido el partido claro y cuál es la mirada que se tiene desde el exterior cómo toma esta reelección de este partido en la comunidad internacional bueno, creo que no hay mucha sorpresa porque ya desde que se dieron una serie de cambios la Asamblea Nacional Popular en el año 2018 había abolido el límite de dos mandatos para la presidencia del Estado este límite no existía para la Secretaría General del partido pero bueno, esto daba algunas señales de que podía venir un tercer periodo de Xi Jinping pues digamos que yo creo que era algo que ya se podía esperar a nivel internacional que esto tuviera lugar no me parece que esto debe generar sorpresa claro ahora, recientemente en la cumbre del G20 se ha tenido este presidente encuentros con diferentes mandatarios uno de ellos, Joe Biden ¿cómo se ha observado este encuentro, esta reunión? o sea, yo creo que hay que evidentemente ha habido cierto optimismo porque la idea que las dos principales potencias del mundo tengan a líderes que se están reuniendo que están conversando en un contexto de transición de poder de competencia hegemónica en la que hay muchas tensiones donde hay una dinámica de competencia muy dura y de conflicto el hecho de que estos líderes se puedan reunir al más alto nivel ayuda a gestionar la competencia o sea, no la elimina no elimina los condicionantes estructurales que generan que hayan conflictos a nivel económico a nivel político a nivel de cambios en el sistema internacional a nivel de normas y de instituciones a nivel de tecnología a nivel militar no elimina todas estas tensiones pero al menos da un espacio de interlocución para poder hablar de estas tensiones y tener diálogo esto es, creo, importante en ese sentido que se sepan encontrar comunes denominadores campos, por ejemplo como el tema del cambio climático que es un tema acuciante para todo el mundo en el que estas potencias pueden cooperar encontrar esos espacios de cooperación es importante y en los temas que sean más confrontacionales pues tener la capacidad de tener un canal abierto para hablar creo que eso ha sido lo importante de estar aquí claro y respecto a la posición de China sobre Ucrania recientemente habría brindado unas manifestaciones al respecto también bueno, o sea, la posición de con respecto a la invasión rusa de Ucrania es ambivalente por un lado China se ha negado a criticar abiertamente a Rusia o a condenar a Rusia por esta violación del derecho internacional y por lo que es sin ninguna duda algo absolutamente ilegal según el derecho internacional pero por el otro lado China ha dicho respaldar el derecho a la integridad territorial y la soberanía de todos los países del mundo sin referirse concretamente a Ucrania o sea, la invasión es una cuestión problemática para China es problemática porque Rusia para impulsar esta invasión ha utilizado una serie de argumentos de solidaridades lingüísticas de proteger supuestamente a los a los rusos parlantes y a los rusos étnicos en Ucrania que estarían siendo discriminados y abusados y para China eso es muy problemático porque ese mismo argumento se podría utilizar en contra de este país y atentar contra su soberanía entonces este aspecto yo creo que es un aspecto problemático además que para China los principios de soberanía y integridad territorial son algo que China ha defendido desde los principios fundacionales de su política exterior en los 50's como el primer ministro pero dicho esto evidentemente China sí entiende que la expansión de la OTAN genera una serie de desequilibrios de preocupaciones de seguridad de parte de Rusia que China considera que son legítimas asocia la expansión de la OTAN con un proceso de contención que se está dando a través de los aliados militares de Estados Unidos en Asia con relación a China entonces encuentra una vinculación en esta estrategia de contención y manifiesta su solidaridad en ese sentido es una posición ambivalente perfecto listo señor Chávez muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias y darnos una perspectiva de lo que significa esta tercera reelección de Xi Jinping en el partido comunista de China muchas gracias muchas gracias hasta una próxima oportunidad nosotros amigos hemos llegado al final del programa muchísimas gracias por acompañarnos recuerden que estamos en el canal 516 de Movistar TV en las redes institucionales del jurado nacional de elecciones y por supuesto en la retransmisión de la noticia adiena permiso de la noticia de la noticia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.